Julio Fernández Frutos asumió oficialmente como director nacional de aduanas. Dijo que su administración se enfocará en trabajar fuertemente para frenar el contrabando, que afecta significativamente al país. Además, insistió que la labor de la institución es clave para lograr una mayor recaudación a través del fortalecimiento de recursos humanos e introducción de mayor tecnología. Nosotros creemos que hemos hecho investigaciones de lo que dicen las estadísticas de exportación de diferentes países y lo comparamos con lo que decimos nosotros que recibimos. Encontramos que hay diferencias importantes, tanto de China como de Estados Unidos, entonces significativas diferencias que creemos que hay margen importante. Entonces, la fiscalización más la tecnología, es decir, tenemos que tener acuerdos especiales con diferentes países, principalmente con los más grandes para tener ya desde origen las facturas correspondientes, los valores exactos y también los movimientos bancarios. Entonces, vamos a trabajar internamente con CEPRELAT, con el Banco Central y también con Cooperación Internacional. Y estamos recurriendo a diferentes, por eso ustedes habrán visto acá incluso a la representante máxima del sistema de Naciones Unidas y más tenemos otra cooperación internacional también, el propio presidente de la República dialogó con gente de otros países, principalmente de Corea, de la organización COICA principalmente, y tenemos posibilidad ahí de tener respaldo fuerte en materia de tecnología. Con respecto a la megabasión, el viceministro de Tributación Fabián Domínguez dijo que en conjunto con la DNA ya se viene planificando varios mecanismos a fin de fortalecer los controles. En mucha medida, aquellas grandes evasiones que tienen que ver con facturas falsas, compra de facturas, utilización de facturas apócrifas, tiene que ver justamente con el ingreso ilícito de mercadería. Ilícito hablo justamente de mercaderías que no pagan impuestos en origen, y me refiero al contrabando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir combatiendo ese flagelo con la medida tradicional? La respuesta es sí, pero adicionalmente vamos a sumar el esfuerzo de Julio y todo el equipo de la DNA, de la Dirección Nacional de Aduanas, para que esa mercadería pase en la menor medida posible al torrente interno de comercialización. Entonces, esto es como para que la audiencia entienda, y la audiencia entienda, es no vamos a luchar solamente con el virus, sino también vamos a luchar con la causa que genera ese virus, para poder hacer más eficientes los controles, y tienen que saber, y acá con Julio lo vinimos hablando, queremos ser administraciones que estén con la gente, cerca de la gente, porque nosotros solo tampoco vamos a poder, necesitamos del apoyo de todos ustedes. En esta nueva administración se apuntará a la potenciación e implementación de tecnología que permita reforzar los controles y aumentar los niveles de recaudación, según indicó el Director Nacional de Aduanas. Gracias por ver el video.